No sé por qué estás diciendo cosas que te comprometen Si nosotros ya terminamos, no sé cómo estás actuando linda Pero ya en tu vida, no sé qué es mi vida, ni una sola lágrima Yo no sé por qué dices que me amas, que tú no me olvidas Si ya no tienes novio nuevo, me sorprende cómo estás actuando Aún canalizando todo lo vivido, de pronto vi un juego Yo duré doscientas noches para reponerme Fueron siete meses que lloré todos los días Para que ahora estés diciendo a toda la gente Que me amas, que me amas, que tú no me olvidas Fue difícil sobre todo desacostumbrarme A tu vida y tu familia que la seguía Si no estás haciendo solo para amonestarme Te recuerdo que ya no haces parte de mi vida Porque te digo es que no se logra nada Ni siquiera una llamada, ni siquiera una sonrisa Porque te digo es que mi corazón no falla Y lo que no da la talla, que si da la olvida La que se fue, se fue mi amor Y conmigo no vuelve más Y la que se fue, se fue mi amor Y contigo no vuelve más Acá ¡Fuíjalo! 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 Lo que hiciste fue acabar con todo lo que fue lo nuestro Y no ha bastado un poquito el daño Que me hiciste cuando me dejaste Sé que no te duele lo que a mí me duele Pero así es la historia Hoy estás parada frente a frente con un hombre nuevo Que no se ha pisado ante nada Me ha quedado el corazón de acero No puedo ni debo, hoy ya no te quiero Y estás olvidada Yo bajé de componer solo por no placerse Y dejé de esta amistad en que no te gustaba Me perdí la libertad solo por no perderte Y dejé de marrantear porque a ti te amargaba Tan estorpecido me sentía donde mi vida Pero de ganas de vida no sirve de nada Cuando un hombre todavía es fácil y todo olvida Pero así se porta bien el tonto más lo anda Lo que te digo es que no vas a lograr nada Ni siquiera una llamada, ni siquiera una sonrisa Lo que te digo es que mi corazón acompaña Y lo que no da nada, nadie se da la olvida La que se fue, se fue mi amor Y conmigo tú vuelves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!